Listo, voy a sacar mis sábanas, las fundas, todo, voy a encuerar mi cama para lavarla. Porque no es tan para saberlo, pero solamente tengo este juego de sábanas. Un juego de sábanas, una, una este, y una cobijita. Bueno, este es un, este es un duvet, se puede encuerar, ahorita van a ver. Aquí tiene sus botones. Entonces, nada más hay que quitarle, es como si fuera una mega funda. Y esto de adentro, ya nada más lo ventilo y listo. Lavo, lavo solamente esto. Queda como una sábanita, la verdad que es bien práctico, bien, bien práctico. Yo voy a comprar más, pero tal vez uno nada más. También tener como 20 cobijas, pues no, ¿verdad? Entonces, aquí el caso es que nada más se saca esta funda y ya se lava. No hace tanto estorbo como tener cobijas, cobertores, etc. Bueno, se me hizo práctico y me ha funcionado. Me gusta. Lo malo es que solo hemos comprado una funda y un, un, este, funda. Tenemos una funda y un duvet. No, bueno, una sábanas y un duvet. Y cada vez que las lavo, las tengo que sacar tempranito para que se sequen. Porque si no, pues no, no hay con qué, no hay repuesto.